Música Para los bailadores, el son son chararín, me vacilará El son son chararín, a ti te va a gustar Porque hay que ganar el baile, el son son chararín, te va a gustar Música Baila mi son, baila mi son, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín El son son chararín, no lo tengo yo, el son son chararín Gracias por ver el video. 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 Gracias.